El Museo de Chiclana acoge la exposición Fernando Quiñones, el legado, una muestra que se organiza con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del autor chiclanero. Ha sido la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, la encargada de inaugurar esta exposición junto a los comisarios de la muestra, Jesús Romero y Juan José Tellez, al vicepresidente de la asociación Amigos de Fernando Quiñones de Cádiz, Ricardo Carpintero y a uno de los autores con obras expuestas, Pedro Leal. De esta manera es un homenaje, ahora sí claro, del legado porque son sus obras. Hemos estado hablando durante toda la semana de la persona de Fernando Quiñones, de Fernando Quiñones como artista y como escritor, con su teatro, de su poesía, de todo lo que se ha podido referenciar y en este caso, pues bueno, vienen acompañadas también de esta exposición de fotografías, de pinturas, pero también de ese legado importante que tenemos también en esa vitrina, del que ayer también en una presentación del libro de José Verdugo, pues se hacía referencia a que ese legado y esa memoria no debe ser frágil con el legado de él. Entonces, esta exposición creo que es la muestra de que Fernando Quiñones va a estar vivo con todas las personas que siguen manteniendo lo presente y que intentaremos imprimir esa importante consecución en el tiempo para que las nuevas generaciones también, sobre todo, conozcan ese legado importante de una persona que para Chiclana, pues es importante y es uno de nuestros mayores potenciales. Y creo que esta muestra es suficiente para ver el legado que nos dejó Fernando, como bien ha dicho la consejada. Yo creo que Fernando se merece que esté vivo entre nosotros y ese es el esfuerzo que estamos realizando entre todos. El hermanamiento tan maravilloso que hay ahora mismo en la Fundación y la Asociación Amigos de Quiñones ha hecho que nos traigamos aquí las trece rutas, los cuadros de las trece rutas, donados por los grandes pintores que han sido partícipes de estos maravillosos cuadros. Además, el legado de la Fundación ha servido para ver la relación tan directa que tiene Fernando con Chiclana y, bueno, eso se va a vertebrar en una ruta que vamos a celebrar este sábado por Chiclana. Hemos hecho ya trece rutas, la catorceava ruta será dentro de unos meses en Cádiz, pero vamos a hacer una ruta en Chiclana porque Chiclana se merece también eso y vamos a venir todas y yo animo a que toda Chiclana venga a conocer el legado que dejó también y el testimonio que dejó Fernando Quiñones en toda Chiclana. Su poesía, sus historias están muy relacionadas, muchas de ellas con Chiclana y su palabra interesante que toda Chiclana la conozca. Hemos ejercido como comisarios de esta exposición que une muchas voces, como a Fernando le gustaba, no es un cuero a dos voces, sino a muchas voces, fundamentalmente la de la Asociación Amigos de Fernando Quiñones, como ha dicho Ricardo, que nos ha cedido los carteles de buena parte de la ruta firmados por artistas plásticos gaditanos, desde el chiclanero Manolo Cano a Cecilio Chávez, Marrobert, Paco Marmos. Bueno, la verdad es que la generosidad de la Asociación y de los artistas plásticos refleja en gran medida el espíritu de Fernando Quiñones, que es lo que se pretende recoger aquí. A todo ello hemos sumado los fondos, los depósitos de la obra, de la bibliografía de Fernando Quiñones, que se conserva aquí en el Museo de la Ciudad, en el ala quiñonera de la segunda planta, en ese despacho en donde están los archivos y demás, en donde nos hemos encontrado con sorpresas tan agradables como el soneto dedicado a Juan Cantueso y a Fernando Quiñones, o mejor dicho, a Fernando Cantueso y a Juan Quiñones, hecho por Rafael Alberti, pero también la copiosa bibliografía de Fernando, de la que hemos seleccionado la muestra, recuerdos familiares como la fotografía de sus padres, de su madre fallecida en el parto aquí en Chiclana. Y a todo ello hemos sumado algunas piezas de aquí, de Chiclana de la Frontera, como la serie de fotografías que le realizó Pedro Leal en distintos periodos en escenarios chiclaneros, una ciudad en donde no solo nació Fernando Quiñones, sino a la que venía para compartir con Antonio Martín y su esposa, con Domingo Borque y Catia Estudillo, momentos de retiro y de sosiego. Tampoco podían faltar Nadia Consolani, la viuda de Fernando Quiñones, que está representada aquí en la exposición por dos piezas escultóricas. Quien quiera conocer algo más de quién fue Fernando Quiñones y de su relación con Chiclana y con Cádiz, puede venir aquí, pero quien quiera también disfrutar sencillamente de la estética de alguna de las mejores firmas de la pintura gaditana del momento, también este es su sitio. Teníamos prevista otra cosa y no nos ha costado nada, dado el cariño que tenemos a Fernando Quiñones, hacer un cambio sobre la programación en marcha. Lo hablamos, ¿verdad, Susana? Y del tirón, lo que fue, vamos, por todas partes igual, tanto yo como mis compañeros, me he estado encantado de poder montar esta muestra. Bueno, interesantísimo, muy interesante, muy chocuanjo, porque tiene posibles públicos bien diferentes, según que quiera ver cada cual. Entonces está abierta a un amplio público la exposición. Y a lo mejor alguien viene a ver obras plásticas y se encuentra con Fernando Quiñones, o alguien viene a ver a Fernando Quiñones y se encuentra con obra plástica. Pues qué bien, sumamos. Esta exposición estará abierta al público hasta el próximo 2 de diciembre.